... Nuevo tramo de información, en este jueves se aproxima la temporada que más mueve la terminal de ómnibus de Artías, por lo que, entrevistado el encargado de la misma, afirma que mantiene constantes diálogos con la cúpula de la comuna artigense debido a la necesidad imperiosa de reformas y ampliación de la terminal necesarias para brindar el mejor servicio posible a sus usuarios. Bueno, nosotros sí, en una instancia hablamos con el intendente, el secretario, en donde, bueno, se habló en que la terminal de ómnibus teníamos que agrandarla en el tema de estacionamiento y andenes, y bueno, la intendencia en el momento está haciendo otras obras importantes, en donde tienen los funcionarios, en el momento que esas obras culminen, sin duda, algo vamos a hacer en la terminal de ómnibus. Bueno, como siempre, llevando adelante esta tarea, buscando la mejor manera de brindarle un mejor servicio al que viene a usar la terminal, todos sabemos que tenemos el tema de la gente en situación de calle, que bueno, este es un lugar muy importante para ellos, en donde hay mucha gente, movimiento, plata, negocios, y bueno, necesitamos siempre el apoyo de la autoridad para llevar adelante esta tarea. Aparte, se viene una temporada complicada como el fin de año, y luego enero una pausa y se viene carnaval. Exactamente, sí, bueno, cuando hace calor, ustedes saben bien que la gente ya se despabila más, ya van a andar en la calle, tenemos un gran problema los días de lluvia, que vienen por el abrigo, y bueno, tratamos de llevar adelante esto de la mejor manera posible. Se sigue siendo chico el espacio, ¿verdad? Sigue creciendo el turismo en Artigas, y la terminal se está volviendo chico. ¿Es necesario la ampliación, la oficina nueva para las empresas que se van sumando, los andenes? Exactamente, sí, todos esos temas nosotros ya tratamos con el intendente y el secretario, ya tienen el conocimiento, y bueno, vamos a esperar el momento exacto para comenzar. Por el momento, haciendo juego de cintura. Y por el momento vamos llevando, sí, todavía la terminal tiene condiciones de llevar adelante esto, sin duda, esto sería para estar más tranquilo y brindarle una comodidad mejor al que va a usar el servicio. Y las empresas, bueno, que se van anexando más empresas, como la última empresa que se anexó, es la que está haciendo la frecuencia de Artigas, Tranquera, Massoyer y Rivera. Está haciendo tres salidas por día, y bueno, tenemos que conseguir un local para ello. ¿El baño sigue abierto 24 horas o está cerrando de noche? Sí, los baños nosotros trabajamos, abrimos temprano, está la hora que comienzan a salir los coches, a las 5 de la mañana. Este, a las 0.30 tenemos que cerrar, porque justamente el tema de la gente en situación de calle, que si no, este, a la hora que los que vienen a usar el servicio, la terminal de Onibus, el baño no está en condiciones, por esa misma gente, que no solo a veces ensucia, sino que rompe, rompe canichas, rompe externa. Entonces, es un tema medio complicado y costoso para nosotros. Por ese motivo, cerramos esas horas, que no son horas pico, son horas que las empresas están cerradas. Y bueno, en el momento que las empresas abren o sale algún coche, ya abrimos al público. Porque a las 2 de la mañana más o menos, tenés llegada de Onibus también. Nosotros tenemos a las 2 de la mañana que viene la empresa Turil de Montevideo. Nosotros abrimos a esa hora. Luego que se va la gente, cerramos de nuevo. Y a las 5, 5 y media, abrimos nuevamente los baños, porque ahí comienza nuevamente las horas pico. AEMO, la Asociación de Empleados Municipales de Artigas, comenzará a trabajar en el tema presupuesto para el próximo año 2023, ya que en el 2024, por ser año electivo, no es posible. En cuanto a ello, está sobre la mesa de discusión y análisis el convenio con Gremeda, debido a la suba en la cotización del mismo por parte del prestador de salud, lo que aumentaría en un monto importante lo que debería abonar cada funcionario. Bueno, el tema de EMA, estamos trabajando, pudimos entendernos. La directiva ahora comienza a trabajar. Nosotros tenemos un tema importantísimo, que es el tema del presupuesto a los funcionarios municipales, que es un tema que lo venimos tratando desde hace mucho tiempo atrás, en donde el secretario, el intendente, ya tienen ese conocimiento. Y pensamos, comienzos del 2003, ya empezar a trabajar, porque tenemos todo el 2003 para estudiar el tema presupuesto, porque el 2024 ya es un año electoral y ahí no se puede presupuestar. Nosotros tenemos el 2023 para trabajar en eso, en donde hace mucho tiempo que venimos trabajando. Y también tenemos otro tema muy importantísimo, que es el tema de Gremeda. Gremeda y la intendencia no entraron en un acuerdo para firmar un contrato, en donde EMA está muy preocupado y nosotros venimos trabajando sobre ese tema. Obvio que es un tema que corresponde al intendente, porque estamos hablando de plata y estamos hablando de costo al compañero municipal. Entonces, no es una tarea tan sencilla. Pero vamos a buscar la mejor manera para que a EMA, digo, la intendencia y Gremeda puedan entrar en un acuerdo para beneficio del funcionario municipal. ¿Cuáles serían los detalles de ese beneficio? ¿Qué es lo que piensa EMA que se puede conseguir? Bueno, lo que pasa es que Gremeda subió la cuota. Gremeda pidió mucho más plata. Estamos hablando de casi el doble. No es tan sencillo, sí. Aparte, si la intendencia hace ese acuerdo, van a meter un monto importante al funcionario que va a tener que pagar y esto no es tan así. Entonces, nosotros estamos esperando que la intendencia pueda entenderse con Gremeda, a lo menos para algo de acuerdo, que no le sea fuerte al funcionario municipal, y agrandar el tema de las canastas. Por el momento, las canastas son médicas. Los funcionarios a veces levantan remedios, que se les brinda Gremeda a nosotros, es una canasta que nos dan. Y en el momento está medio restringido ese tema porque no se firmó el contrato todavía, no se renovó el contrato. ¿El funcionario municipal no aporta fonasa? Bueno, es opcional, ¿no? Es opcional. Si un funcionario no quiere tener Gremeda, puede asociarse a otra mutual. El tema es que esto ya viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Fíjense que yo recuerdo épocas, 2006, por ejemplo, anterior al gobierno de julio, era importante el aporte de la intendencia a Gremeda. Hoy parece que no, ¿me entiendes? Entonces se nos para muy complicado, cada época es diferente, y hay que negociar de diferente manera. Hoy Gremeda está bien, no le interesa mucho el funcionario municipal. Nada que ver en aquella época atrás parece que la intendencia era quien era importantísimo el aporte de la intendencia para que Gremeda siga adelante. Hoy ya no interesa mucho eso, entonces nos han subido la cuota y la intendencia tiene que negociar de una mejor manera que no le sea muy costoso al funcionario municipal. Eso es una realidad, y a veces hay que decirla, porque quien paga es el funcionario, ¿me entiendes? Y nosotros hacemos lo mejor posible, no tenemos mucho mecanismo como para negociar. Muy bien, vamos a ver cómo está el tiempo ahora y qué pasará en las próximas horas. Es tiempo de InfoCelulares, un lugar donde está la solución para tu equipo celular. Berreta 585, teléfono 4772-6224. El tiempo ahora en nuestra capital departamental, caluroso con cielo claro, 26 grados la temperatura, con vientos del suroeste a 20 kilómetros en la hora, la visibilidad 20 kilómetros y la humedad 38%. El pronóstico para las próximas horas, caluroso con cielo claro y algo nuboso, la temperatura máxima en la tarde de este jueves llegaría a los 27 grados de temperatura. Se vino nuevamente el calor a todo el departamento de Ortigas y también a todo el Uruguay. Nos vamos, llega la red informativa con todas las noticias nacionales. A las 18, la edición central de Info3 con Emerson Martínez. 19.30 a la hora del milagro y a las 20, a las 20, hablemos, perdón, y a las 21, encuentro de esperanza. Mañana a las 13 vuelve nuestro informativo con las noticias locales aquí a Ortigas Televisión Canal 3. Que pasen bien. Buenas tardes para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!